pero ¿qué se dice de él? se dice de que él, en su condición de funcionario tenía la custodia de administración de los recursos públicos de gobierno regional se dice que con la actuación administrativa y el uso de sus funciones específicas en cada una de las etapas de procedimiento administrativo implementado en la sede institucional de gobierno regional de Ancash libre y voluntariamente, esto es lo de diputación ha tomado la decisión administrativa irregular para disponer jurídicamente y materialmente los recursos públicos del Estado sin haber verificado correctamente la documentación sustentatoria presentada por la empresa proveedora estamos hablando de las valorizaciones señor juez, en primer lugar el tipo penal de especulado el artículo 387 del segundo párrafo nos establece la conducta atípica y el representante del Ministerio Público no ha hecho referencia a la conducta atípica que hubiera perseguido, en este caso actuado, mi patrocinado como cual como que de que forma haya tenido mi patrocinado por ejemplo la de la percepción o la custodia de los caudales mi patrocinado ha tenido la custodia de los caudales del Ministerio, perdón, del gobierno regional o los efectos cuya percepción o administración o custodia de ellos han sido confiados por razón de su cargo eso ha relatado el Ministerio Público lo que se denota más bien en la acusación, señor juez es una imputación relacionada a su función pública ahora, se dice que ha tomado una decisión administrativa irregular para poder disponer los recursos públicos señor juez, el ejercicio de su cargo si le permite tomar decisiones administrativas pero ahora, si estamos hablando si esta fue irregular entonces estamos hablando frente a incumplimiento o omisión de función no necesariamente un delito especulado por apropiación como lo ha relatado el Ministerio Público ahora, otra cosa su comportamiento, ¿por qué sería considerado penalmente relevante? eso es lo más puntual y lo más específico que tampoco lo ha relatado el Ministerio Público otro detalle y que sí, voy a traer como referencia es que mi patrocinado en el expediente 535-2015-93 por este mismo hecho, señor juez se le ha sido sobreseguido entonces estamos hablando de cosa decidida es más, perdón, cosa juzgada ¿por qué? porque se le ha sobreseguido sobre la represa portugués a mi patrocinado Mauricio Benito Chu por el delito especulado doloso respecto a la valorización ¿por qué estamos en nuestro malgosto? ¿por qué puedo hacer valería? por eso, eso solamente como una acotación, señor juez entonces, eso puntualmente respecto a mi patrocinado leoncio benito Mauricio Chu entonces, eso solo ya